Que me tienes serena y confiada, invento las palabras que te dié Y no me importa, tú juegas al víctima Yo juego en que te creas que me importa, conozco la juguera Sé manejarme en las distancias cortadas Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada, con mucho que me pegue Que digas o que hagas, y no me importa nada